Estamos en la calle Misiones, al 200, esquina casi, esquina Corrientes. ¿Qué es lo que está pasando, señora? Bueno, nosotros llamamos por las calles para una mejora, porque hicimos muchos reclamos y no nos llevan en la punta y no sabemos qué más hacer. Por eso llamamos a la televisión, ¿no? Para ver si no, así, tratan de arreglarlo. Porque mire, como el otro día la chica llamaba al médico, no quería entrar porque primero la luz, que no anda mal. Llamamos, no vienen a arreglarlo. Pasa un mes, dos meses estuvimos así. Por la calle también lo mismo. ¿Cuánto hace que la calle está rota? Y está ya más de 30 años. Así que nosotros hemos arreglado, yo 30 años que vivo aquí, hemos comprado antes los cascotes, escombros, venía, lo mejoramos, pero cada que llueve pasa lo mismo. Bueno, tratamos, no nos negamos a pagar un mejorado, no nos negamos, pero no lo hacen. No sabemos qué medidas tomar. Aquí, como vemos, hay niños, hay familia. El otro día tenía mi nieto aquí, llamábamos al médico, estaba enfermo, allá a la esquina tuvimos que salir, no se animaba a entrar acá. Ahora, con este mal tiempo, el clima y todo eso... La humedad, la humedad, el barro, un poco que también nos ayuda, no nos da el sol por los árboles que tenemos. Ustedes me decían que lo arreglaron, lo iban arreglando de a poco. Claro, traíamos los containers de cascotes y lo mejoraba mi marido con el otro vecino en la esquina, que ya se mudó también, algunos vecinos que también ayudaban, pero tampoco puede salir todo del bolsillo de nosotros. Estamos pagando los impuestos todos los meses, que ahora también llega, yo 400 y pico tengo de la municipalidad de pagar. Y no... Mire qué mejoras nos hacen a nosotros. O sea, lo mínimo que quieren es un mejorado. Es un mejorado, no nos negamos, si tenemos que pagarlo, no nos negamos a pagarlo, pero que nos arreglen un poco las calles. Acá no pasa, no quiere entrar nadie, mire cómo está. Recuérdeme la calle y entre qué calles. La calle Misiones, entre Corrientes y Montevideo. A dos cuadras tenemos la salita, una salita. Aparte hay una salita cerca. Hay una salita, tampoco. Cuando inauguraron esa salita, tiraron un poco, pero ¿cuánto duró? Nada. Así que... Bueno, esperemos que esta nota sirva. Y bueno, ojalá que a ver si se conmueven un poco, porque mire cómo estamos, por los chicos, por todo. Porque un médico no quiere entrar. En la otra cuadra hay una señora que también tiene... no puede salir. Y cuando ven hacia la calle, ella tiene que explicarle por dónde tienen que ir para poder llegar a su casa.